Este video ha sido patrocinado por Cinexplay, un canal dedicado a hacer Customs y también Reviews de Halo Mega Construct, así que si les gustan los tutoriales de Customs, entran a su canal, el link está en la descripción. Hola, muy buenos días, aquí HappyCleric en un nuevo video y el día de hoy tenemos un tutorial para hacer una forma Flood, en este caso va a ser una forma de infección Flood, pero en el cuerpo de una Spartan, es como una versión de un marín, pero bueno, vamos a comenzar, los materiales que vamos a utilizar son cuatro pinturas, la principal es en color negro, que en este caso estoy usando la marca Politec, que son pinturas accesibles, a un buen precio, están como a tres pesos cada una o cuatro, y pues las puedes encontrar en cualquier papelería, así que no hay problema para conseguirlas, igual si tienen alguna pintura que sea más, que bueno, que ustedes tengan y sepan que puede servir, adelante pueden utilizarla, vamos a utilizar el color carne, color rojo y color plato. Esas son las cuatro pinturas que vamos a utilizar, obviamente vamos a necesitar un pincel cualquiera, también vamos a usar lo que es cola loca, para pegar algunas cosas, y en caso de que quieran hacer la cabeza igual, por ejemplo, esta cabeza como sale en los juegos, pues van a necesitar una cabeza de un Jun, bueno, en este caso aquí lo tengo, pero bueno, si no quieren, pues no es necesario, pero bueno, también vamos a necesitar lo que es la figura base, de preferencia que sea una figura ya repetida, y en este caso yo voy a usar este Spartan, que ya lo ando pintando, ahorita les diré los pasos, pero bueno, voy a usar este Spartan que ya tengo repetido, y algo muy importante que van a conseguir, y eso creo que no lo pueden conseguir en cualquier papelería, creo, bueno, es este foamy moldeable, que es para hacerlo, la parte infectada del float, es este foamy moldeable, yo lo encontré en una proveedora, así que no creo que sea tan difícil, ahí pregunten por foamy moldeable, no está caro, esta bolsita me costó como 10 pesos, así que está barato, y pues se las recomiendo, igual compré esta, esta que es masa para moldear, pero no, a mí no me sirvió, pero el foamy moldeable sí, ese se los recomiendo, y pues bueno, el primer paso para hacer el float, es pintar toda la figura de color negro, van a agarrar su pincel, y van a pintar toda la figura, si quieren el casco, no lo pinten, pueden quitárselo y no hay ningún problema, no lo vamos a utilizar, yo digo que le quiten el casco, y pues ya para otra figura o algo así, pero bueno, vamos a pintar toda la armadura de color negro, y vamos a seguir con los siguientes pasos, bueno, después de que ya tengan la figura totalmente pintada de negro, dejen que se seque, de hecho, lo que me gusta de estas pinturas politécicas es que se secan muy rápido, como a los, al minuto ya están secas, así que se va a secar muy rápido, y después lo que vamos a hacer es darle detalles con esta, con la pintura plata, lo que vamos a hacer es pintar, bueno, darle detalles más que nada, este paso es opcional, lo que van a hacer es agarrar un poco de pintura plateada, pueden embarrar en algún lugar, y lo que queremos es darle ese efecto metalizado, y de hecho combina muy bien con el color negro, así que no necesitamos tanta cantidad, solo hay que pasar ligeramente, por ejemplo, aquí lo verán, vamos a pasar ligeramente por algunas partes, sin amontonar tanto la pintura, pueden hacerle de esta forma, para que agarre mejor los detalles, y es importante que el pincel no esté húmedo, porque con la pintura plateada como que se corre la pintura, así que de preferencia no esté, que no esté húmedo el pincel, y pues bueno, aquí le vamos a dar unos pequeños detalles, aquí, por las piernas, también por la parte de atrás, de hecho lo que más me gusta es cómo queda por la parte de atrás, miren cómo está, y ahora pasándole el pincel, van a notar que se ve mejor, como resalta muy bien los detalles, y pues bueno, aquí ya lo tenemos, como les digo, este paso es opcional, si no quieren, pues déjenlo en color negro, pero en mi caso, me gusta que se vea así con estos detalles, miren, resalta más, ahí está, aquí resalta mucho mejor los detalles del molde y todo, y pues bueno, vamos a dejar que se seque, y el segundo paso sería con el foaming moldeado, bueno, el tercer paso, que vamos a hacer lo que es el molde del float, lo que es toda esta parte infectada, así que vamos para allá, después vamos a agarrar nuestro foaming moldeable, vamos a agarrar un poquito, y si tienen pintura en las manos, se les va a pegar un poco lo que es el foaming moldeable, así que, lávense un poco las manos, y bueno, aquí tenemos este pedazo, lo que vamos a hacer es agarrar, más o menos, una proporción relativa al Spartan, aquí, bueno, ya como ven, así es como queda, el toque metálico, igual el casco lo apliqué, y pues bueno, si quieren un Spartan que se vea así, pues ya saben cómo hacerlo, la verdad queda bastante bien, es una pena de que le vamos a poner más cosas, pero bueno, si no, yo lo dejaré así, bueno, vamos a agarrar este pedazo, y vamos a hacer la forma curviada, primero vamos a hacer la bolita, lo que vamos a hacer es quitar, el casco del Spartan, y le vamos a añadir lo que es esto, lo vamos a aplastar con cuidado, sin que se pierda la forma, vamos a esparcirlo por todo lo que es la armadura, cuidado, a ver si notan, que se haga como la forma de la infección, y cuidado, sin dejar muchas marcas, de dedos, lo más liso que se pueda, así, y pues ya va quedando, esta hombrera no la vamos a ocupar, para hacer lo que es el brazo infectado, así que se lo quitamos, me parece que el foamy moldeable se le puede quitar a la figura, creo que no se pega totalmente, así que no hay mucho problema, por si quieren rescatar a la figura, si le sale mal, pero bueno, le vamos a hacer la forma curviada, y en esta parte le vamos a, con ayuda de una pluma, o con el mismo pincel, le vamos a hacer este, lo que es, una, como una circunferencia, una marca, donde ahí va a estar, otra bolita, para hacer el plot, pues bueno, así va quedando, este foamy, tarda un poco en, en secar, pero bueno, al final va a quedar bien, lo vamos a dejar que se seque, y pues en esta parte, vamos a colocar lo que es la cabeza de Jun, lo vamos a poner aquí, y pues así se va a ver, lo que vamos a hacer, es llenar igual, este, de foamy, la parte de la cabeza, para igual, este, que la sostenga, y no que caiga, igual vamos a agarrar, un pedacito nada más, y lo vamos a envolver, este, en su cabeza, ya para que quede bien, fijada, y todo eso, vamos a ponerlo, mmm, se puede poner por acá, por la parte de abajo, para que agarre bien, le vamos a tapar un poco la boca, así quedaría nuestra figura, ya pintada, y ya con, estas cosas pegadas, mi problema es que no tenía, cola loca, así que lo que hice, fue pegarla con la pintura, dejé que se secara, y ya, pero pues si, es muy importante pegarlos, porque estas cosas, son muy frágiles, o sea, si se cae para adelante, ya valió, si no las pegas bien, y pues, el chiste es, pintarlo bien, y yo le puse este efecto, como de sangre, le puse color rojo, y eso ya, se lo pueden poner, si quieren, y pues, esto sería lo que es el float, el brazo, lo hice de esta manera, para que se le pudiera, poner y quitar, si tú quieres tener la figura, con los dos brazos funcionales, este, pues lo dejas así, o si no, también le puedes agregar esto, ya se lo pegas, o igual manera, le puedes hacer unos cortes, y pues, para que la figura se mueva, pero pues, así es como queda, e igual, si quieres que se vea un poquito, mejor, este, le puedes poner lo que es, pintura, cobre me parece, ahorita yo no tengo, pero pues, se ve bastante bien, como queda, así se queda, le da como textura, y, la verdad me gusta muy bien, me gusta mucho como queda, y pues, esto es lo que les digo, de estas partes, ya lleva como, dos meses, tres meses, que tengo esta figura, y pues no se le ha caído, la pintura, ni nada, lo que sí, es que se me han caído, muchas veces, y de muy gran altura, así que es normal, que se le caigan, este lo voy a, este, restaurar, para que quede mejor, pero pues, así es como, ese, sería el tutorial, de cómo hacer tu plot, igual, este, es cosa de práctica, para que les quede, mejor el molde, pero pues, es sencillo hacer un plot, porque pues, son deformes, así que, no hay mucho problema, en hacer eso, igual aquí tengo, la versión de Halo 2, ay, se cayó, la versión de Halo 2, este, que me gusta bastante, que es mucho más sencilla, nada más, es el casco infectado, aquí no lo podemos ver, eso solo es el casco infectado, y pues, eso no hay ningún problema, solo es que, la cuestión es que, no tengo ese casco ahorita, así que, pues, aquí está, el tutorial, de cómo crear tu plot, y pues, díganme en los comentarios, si ustedes igual hacen gusto, y pues nada, espero que les haya gustado, este video, soy Happy Cleric, y nos vemos, en otro video, adiós. ¡Suscríbete!